En la tierra del paisaje, en la tierra de las losas, de los hombres más decentes, de las mujeres hermosas, tenía que estar aquí, en la fase principal, para trobarle bonito al Carmen de Viboral. Yo no sé cuál fue el alcalde, que ganó las elecciones, pues la verdad no me meto mucho en esas cuestiones, pero a ese hombre yo le pido, a título personal, que nunca pare la trova al Carmen de Viboral. Yo sí sé bien quién ganó, estimado compañero, ahora el alcalde electo, es don John Freddy Quintero, le pido trabaje duro, por la joya cultural, que necesitamos reine al Carmen de Viboral. Me sorprendiste Mateo, hoy te lo he confesado, pues de política estás, vos bastante enterado, sabe quién es el alcalde, y me parece muy mal, debe pedir aquí puestos al Carmen de Viboral. Sinceramente, don Aldo, un puesto no me interesa, pues para ser por mi gente, es que tengo mi cabeza, lo único que yo quiero, es que si sea real, el progreso que ahora venga, al Carmen de Viboral. Yo vivo en Medellín, y por bastantes cuestiones, la verdad ya estoy mamado, del humo y de los trancones, y ya le dije a mi esposa, una propuesta real, vámonos a vivir al, al Carmen de Viboral. Yo vengo cada ocho días, a este pueblo cual poeta, hay una carmelitana, para marcarle tarjeta, prometo que el año entrante, si la cosa sigue igual, yo vengo aquí a vivir, al Carmen de Viboral. Yo voy a hacerle una trova, porque ahorita aquí estoy viendo, que la gente de la misa, como que ya está saliendo, seguro muchos rezaron, de manera muy real, para que Dios no desampare al Carmen de Viboral. Mi Dios nunca desampara, a este pueblo del oriente, porque es una perla en pasta, el talento de su gente, y todo lo que cultivan, al por mayor y al de tal, que Dios bendiga hoy y siempre, al Carmen de Viboral. Esta fiesta fue de lujo, tremendo fue el parrandón, el lujo hasta se trajeron, al gran silvestre Dandón, y por eso en esta tierra, es que a nivel nacional, ha venido mucha gente, al Carmen de Viboral. Muy bien, y el aplauso para Aldo Julián, rey de reyes de la trova, y Mateo Jiménez Dinamita, rey de la fe.